Te voy a decir que me adelanté con quitarme el cubrebocas. Aquí está. Estoy viendo. No, no, no. ¿Me lo quito? No, 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 para nada. Espérate, quiero explicar algo muy importante. Oye, este... Primero tenemos que entrar con la parte de responsabilidad. La pandemia... No, no, está muy fuerte, muy fuerte. Se me hizo acertado la determinación de Fernando Viches, el presidente municipal de Catepec, al anunciar medidas más enérgicas de prevención para los protocolos. Es de Catepec el municipio del Estado de México con mayor número de contagios. Y ahí va lo difícil y de fallecimientos. Entonces, yo no quiero ser irresponsables y quiero decirle a las personas que nos están viendo estoy cumpliendo con todas las normas que tienen que cumplirse, con los protocolos. Desafortunadamente, para efectos de la transmisión, sí voy a pedirles que me permitan retirar mi cubrebocas. Cubrebocas, no como dijo Manuel Bartlett. El bolsero es cubrebocas. Es un señor que ya hablaremos de él. Bueno, pero vamos a iniciar esta reunión, esta charla con mi amigo en corto, que también puede ser en largo, ¿no? Dependiendo de él. Es en corto ya ahora, donde está conmigo Helios Enmundo Pérez Márquez. Helios Enmundo Pérez Márquez. Pues que realmente yo creo que eres el de la izquierda, al menos en Catepec, más antiguos. Bueno, históricamente sí. Sí, vivo, sí. Yo creo que eres del noventa y tantos, ¿no? No, setenta y tantos, es el que me dijo, ¿no? Setenta y tantos. Yo soy fundador del PMT. Del PMT. Oye, y yo quiero recordarle, porque sí, eres muy conocido, fuiste presidente del Comité Municipal, del PRD, el tercer presidente, ¿no? Esto fue como en el 2004, ¿sí? No, en 1998. En el noventa y ocho, cuando fuiste presidente. En el noventa y ocho al dos mil. Y yo quiero recordar, yo creo que tu involucración en la onda de la izquierda, y sobre todo con Eberto Castillo, Gabriel García Márquez, porque yo recuerdo que una vez me comentabas que tú eres fanático de la fotografía. Inicialmente tu profesión fue la fotografía. Sí, lo único que estudié en mi vida. Estudié, fue fotografía. Y de ahí fue que llegaste con Eberto Castillo. Anduviste, fuiste ese amigo personal de él, compañero. Sí, 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 se lo traté. Y te llevó a ver algún día a Gabriel García Márquez. Estuvieron en la casa de Gabriel García Márquez. Yo no, en el partido. En el partido. En la oficina del partido en Bucarín. A Gabriel García Márquez. Helios, Edmundo, Pérez, Márquez. Pues la invitación hoy era a platicar algo de la historia de la izquierda en Ejatepec. Sucede que hoy veo a muchachos, personas y dirigentes sociales que hablan con mucha énfasis, mucho énfasis, y se definen de izquierda. De izquierda. Y dice uno, ¿qué onda? Y a muchos les he preguntado qué cosa es la izquierda. Inclusive les he comentado si conocen algo de la historia de la izquierda en este país, el Partido Comunista Mexicano. Y yo, sorpresa. O sea, ¿qué entiendes tú como la izquierda, Helios? Vamos a pedir que nos den un aporte. Me gustaría darnos el cubrebocas. El cubrebocas. Bueno, pues muchas gracias, señor padrón, por permitirme estar aquí. Creo que es importante definirlo, ¿no? Yo entiendo como izquierda acabar con la desigualdad. Que todos seamos o tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos. Aquí, desgraciadamente, en este mundo, en este país, hay un sistema, prevalece un sistema, donde unos empiezan aquí, adelantito de la meta, y unos muy atrás de la meta. Yo he viajado mucho por el Guerrero, Chiapas, países de municipios muy pobres, donde nada más por el hecho de ser indígena, la persona no ha podido desarrollarse. Muchos, sí. Hoy hay oportunidades. Hay escuelas, hay licenciados, maestros, doctores, indígenas. Pero hace 20, 30 años era muy difícil. Nada más porque habían nacido en Metlatón, o en algún municipio del país, no podían desarrollarse. Entonces, empezaban ellos muy atrás de donde empiezan los fifís, por decirlo de alguna manera, los burgueses. Lo que nosotros denominábamos en aquel entonces, la burguesía. La burguesía. Es el caso, por ejemplo, hoy que celebramos un aniversario más del asalto al cuartel Moncada, nunca, en Cuba. Cuba era la casa de citas de los gringos. ¿En la época de Fulgencio Bautista? En la época de Fulgencio Bautista. ¿Bautista? No, Bautista. Fulgencio era Bautista. ¿Sí? Sí. Fulgencio Bautista. Ah, bueno. ¿Por qué Fidel fue a las armas contra Fulgencio? Porque la gente, para comer, las niñas se tenían que prostituir, o los niños. La gente no tenía escuela, no tenía trabajo. Amigo, amigo. ¿La historia se repitió? Pero, hoy, eran de los gringos. Yo he estado en Cuba. Pero no ahora. Yo he estado en Cuba, recientemente. Y en Cuba, el cubano no tiene acceso a la parte donde llega el turismo. Y las mujeres cubanas, su trabajo es la prostitución. Perdóname. Y hoy una prostitución, no nada más de los cubanos, es una prostitución, perdón, de los norteamericanos, es una prostitución mundial. Encuentras italianos. Veracruzanos. Veracruzanos. No, no, no. No van a volver. No, no sé. Entonces, era lo mismo. No, no, no. Pero en ese momento, era necesaria una revolución, una revolución armada, para acabar con el estado de desigualdad, que prevalecía por un gobernante chapa, como era Fulgencio. Pero véanse, véanse el fanatismo de El Dios del Pinto. No, no, no. Eres un fanático. No, porque a mí me gusta la igualdad. Por eso, pero Fidel Castro, ¿cómo vivía? ¿Cómo vivía? Yo nunca lo vi vivir así. Bueno, pues yo... Tenemos un amigo común. Ajá. David Rojas. Saludos, David. Que estuvo, lo mandaron a estudiar, o se quiso meter a estudiar, y tuvo que levantar 10 años allá. Él nunca vio... Pues no, Fidel no lo veían. Es que lo mismo también era como un batalla. Y le he platicado a ti de Gabriel García Márquez. Pero, ¿quién lo dice? ¿Quién puede sostener? El que Fidel... Por favor. Hay referencia, Fidel, fue... Bueno, ¿para qué te puedo decir? A ver, yo te... A ver, en México. En México. Yo conocí... Fíjense que mucha gente no sabe. En mi época juvenil yo estudié Economía en la Universidad de Baracruzana, en Jalapa, y fue parte de mi formación en las teorías marxistas. Eso me llevó a conocer el manifiesto comunista, esa declaración... El qué hacer. El qué hacer. Tuve el rollo, ¿no? Y... Y... Y como soy muy curioso, yo llegué a conocer a Valentín Campa, aquel viejo chingón de la izquierda. En mi casa tuve a Demetrio Vallejo, el líder perrocarrilero de Matías Romero, Guajaca, por cierto. No, de Espinal. Bueno, de Espinal sí es cierto, pero yo lo conocí, lo vi... Me lo encontré en perrocarriles, en la estación de perrocarriles en Jalapa, me lo llevé a mi casa, ya muy grande, pero una gente fanática de la izquierda. Tal vez ellos murieron pobres, pero si tú revisas hoy de quienes se dicen de izquierda en este país, por favor, son más burgueses, son como los chinos, ¿no? Pero quién, quién es... El socialismo es el... El socialismo chino, es el socialismo capitalista, más capitalista que pueda haber, ¿no? Bueno, sí, pero vamos a suponer, vamos a decir que China, a principios del siglo pasado, era un problema grave, de miseria, de hambre, la gente, mil y tantos millones, mil cuatrocientos personas chino, no tienen para comer. Algo hizo Mao Zedong. La revolución cultural de Mao Zedong. Son las bases, y ahora son una potencia, que ganan medallas de oro en las Olimpiadas, más que los Estados Unidos, más que Rusia. Y ya van a hacer su liga de fútbol especial, con puros... Con puros chicos, no, 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 con cracks ya van a hacer una liga especial. La verdad... Bueno, pero oye, pero yo, yo creo, yo te voy a decir, no importa que van a incendiar a mexiquense, eso del socialismo y el capitalismo, es un mito. Para mí es un mito. Yo soy más dado que el ser humano que es responsable, trabajador, que tiene iniciativa, avanza, crece, porque, ¿para qué nacimos, crecemos? Para vivir. Entonces, en un sistema socialista, como se platica en Cuba, en donde tú eras un excelente estudiante, terminabas, pero como el Estado te pagó los estudios, pasabas a ser propiedad del Estado. Y te daban tu nivel, pero todo, todo muy controladito. Y aquí, en este país como México, la gente que es trabajadora, dedicada a Ávila Audaz, puede avanzar y crecer. Y hacerlo. Hay libertad. Hay libertad de hacerlo. En los países... ¿Por qué se cayó el bloque ruso? No, vamos a ver. Yo no he hablado nunca ni del socialismo, ni del comunismo, la verdad. ¿Estás bienvenido a Castro Rú? Estoy diciendo, pero no he hablado de García Márquez, no me has dicho nada. Pero, yo digo, todos tuviéramos las mismas oportunidades. Si ha habido gente muy chameleadora, muy disciplinadora, que la ha hecho, imagínate que hubiera tenido más oportunidades. O imagínate que todos, con una carrera, saliéramos de la misma meta. O sea, a lo mejor unos quedaban adelante, pero si salimos, y aquel día ya va una gran ventaja, nos va a ganar. A ti y a mí, y a todos. O, si cargamos pesas, y a mí me dan una, de mil kilos, y hago tu lana de doscientos, pues me va a ganar. Aquí lo que necesitamos son más escuelas. Oye, pues sí. Hay demás fuentes de trabajo. Menos burocracia. Que un negocio, yo acabo de hablar con una organización social, muy importante para el país, que tiene un plan para que te pegue. ¿Qué necesitamos? Inversión para que te pegue. menos trámites y menos trámites burocráticos. Hay países en el mundo, en dos días te resuelven un trámite, y tu empresa empieza a funcionar. Y aquí, para que quieres hacer una empresa, se tarda setenta y tantos días. Entre setenta y tantos días es cien. No es correcto. No es correcto. En el mundo moderno, porque el mundo cambió, desde los setenta de Berto y Vallejo, a los dos mil veinte de nosotros. Oye, espérate, estamos recibiendo saludos. Mira qué interesante. Mi amigo Jonathan Uriel Zárate, muy amigo mío, yo le tengo mucha estimación. Te está saludando, Elio. Saludos. Dice que somos los históricos. Gracias, amigo, por acordarte. ¿No? A ver, Juan Pot, de la vieja guardia de izquierda, y saludos al buen Elio. Juan Medina Hernández, saludos, amigo, el licenciado Juan Manuel Padrón, y Elio Pérez, excelente programa, un cordial abrazo. Gracias. Sí, ahorita ya vamos a empezar, ya le digo a Elio que queremos saber si realmente en Ecatepec hay gente de izquierda o no hay. Es lo que vamos a ver. A ver, ¿hay gente de izquierda? Creo que hubo. Ayer que me platicabas el asunto, que me platicábamos... ¿Hay de izquierda aquí? Pues, yo creo que sí hay. Pero, una izquierda moderna, ya no somos de morral, ni de cabello largo, ni pantalones rotos. ¿Burgueses? No tanto, pero sí hay algunos que se nos cambiaba, pero sí hay mucho pragmatismo. Fuimos muy buenos, muy capaces, mientras no había prerrogativas. Una vez que se empezaron a dar las prerrogativas, nos volvimos muy ineficazes, y muy pragmáticos a cobrar. Si no me pagaban, o no me daban lo que me pasaban, no iba a pagar. Pero no hay izquierda, ¿no? Para el sentido real. Oye, yo me acuerdo, a ver, me van a corregir, me van a linchar, ¿de dónde viene la onda de la izquierda? Se dice que en la revolución industrial, ¿no? Empezó, se creó ya una clase social, el empresario y el trabajador. Y entonces, en una discusión, estaba gobierno, y del lado derecho estaban los empresarios, ¿no? Y del lado izquierdo estaban los trabajadores, presuntamente oprimidos y explotados. Y empezó la discusión, entonces el empresario pues era el omnipotente, el poderoso, el de dinero y todo. Y el marginado pues era el trabajador el que vendía su mano de obra. Era explotado. Su fuerza de trabajo. Era el fuerza de trabajo. Ese era el negocio. Y empezaron a discutir, a reclamar. Y de ahí surgió la derecha representada por el capitalismo, por el empresario, por el rico empresario, y la izquierda, que era el oprimido, era el obrero, el que representó a la izquierda. Y de ahí surge esa versión de la derecha y la izquierda. Pero, y de ahí, y de ahí, yo tengo otros datos. Bueno, yo tengo, ahí viene la onda de la izquierda y la derecha. Y de ahí, este, regreden un poquito los principios de, de respeto a los derechos, ¿no? Si estamos combatiendo las dictaduras, una proclama de la izquierda era la dictadura del proletariado, ¿ok? Entonces, ¿ibas también a crear lo que está combatiendo? No tiene que ver. No es lo mismo la dictadura de uno y la dictadura de un país, ¿no? De todo el pueblo. Pero, según mis datos, él fue en Francia, en el Congreso francés, del lado derecho se ponían los conservadores y del lado izquierdo pues, avanzada, ¿no? Los de izquierda. Dijen lo mismo. ¿Cómo los podemos llamar? Sí, no, los que estaban en contra de la explotación. La historia del país, señor Juan, la historia del mundo es la historia de la lucha de clase. Adelante. Entonces, siempre ha habido unos que tienen todo y unos que carecen de todo. Aquí el asunto es cómo la gente, cómo la historia va cambiando y seguir a desarrollar hasta donde estamos. Donde ya no hay esclavitud, donde hay ciertas reglas, donde hay que cumplirlas, donde no es posible. Bueno, si tú lo ves ahora, las mujeres están empoderando. Bueno, pero ya no salimos, ya la historia de la... A ver, en el que te pega ha habido de izquierda, ¿eh? Sí, ha habido. ¿Ya se murieron? Ya se murieron. Yo considero a alguien de izquierda muy importante, pero es el, tal vez, nuestro activo más importante a José Luis Bautista Escureño. Histórico, aunque sea, era muy joven, ¿no? Es más, ¿no? Bueno, también yo. Pero son, cuenta que a los 18 años ya peleaban, ya se le hacían todos al gobierno, ya nos educaban en cuestiones electorales, porque en el... Bueno, primero fue PMT, pasamos al PMS algunos de nosotros, nos fuimos al PRD, y en el PRD, pues, le tuvimos mucha fe, hicimos muchas cosas, y creo que concluimos muchos. Pero alguien que, de aquí, de Catepec, realmente veamos como, como verdaderos, este... Yo no veo, con todo respeto lo digo. Aunque aquí vivió muchos años, que fue un gran luchador de la izquierda, el papá de Engel. Él, aquí vivía en Catepec. Don Lolo. ¿Cómo se llamaba? José Dolores López. José Dolores López, papá. Era el lugarteniente de Ramón Lanzos. Ajá. Y tuvo, él estuvo en Rusia y estuvo en Angola, por ahí luchando. Era de los, de esos, este... Duros. Duros, sí, no los duros de acá, de este cuate de Ricón. No, no, el partido con el resto tenía... Él vivía aquí, es el que fue el primer candidato a presidente municipal de Morena, que tuvo muy buen, muy buen resultado. Pero no creo que él sea de izquierda, porque no se heredan. No, pues sí, sí es, sí, bueno, dice él, este muchacho, pero izquierda. Oye, entonces, significativamente, José Luis Gutiérrez Jureños, podríamos hablar. ¿Y tú? Tal vez. Manuel, Manuel, el finado, Manuel Grisóstomo. Bueno, don Zenobio. Zenobio. También finado. Don Zenobio. Lo que pasa es... ¿Zenobio qué? Salinas. Zenobio Salinas. Sí, ya murió. Él es un hombre también, era de aquí, de San Cristóbal, ¿no? Sí, sí, era. Zenobio Salinas. De Jardines de Santa Clara. ¿De Jardines? Sí. Yo lo vinculaba mucho a San Cristóbal. Bueno, pero ahora es de Salinas, ¿no? Es que mira, cuando era muy... Pero de izquierda. A ver, y ya de ahí, para el de contar, ¿no? A mí no me va a decir que los rioballes son de izquierda. No, no, no. ¿Cómo te ubicas? No me va a decir que Octavio Martínez es de izquierda. No, no, no. No. El que es de izquierda hace acciones de izquierda. El que es futbolista hace goles, ¿no? O mejor juega fútbol. Nosotros tenemos desde hace muchos años. Oye, yo porque yo escucho a los muchachos es que nosotros, que la izquierda, y anoche estaba yo pensando en esta práctica y ¿sabes cómo los defino? Como la izquierda china, fíjate, pudieran ser esos que se dicen que son de la izquierda. ¿Por qué la izquierda china? Porque son piratas. Pero aparte de eso, de izquierda china, porque el socialismo chino es el socialismo más capitalista que puede dar. Esos chavos que se dicen de izquierda hoy, pues su mentalidad es vivir de manera de burgués. Yo lo que creo, señor Padrón, que no hay. No, es que tú tienes... Salvo, yo me vamos a remitir que creo que va a ser en la próxima práctica. ¿Cómo se llama? El FOSE, el Frente. El FOSE. No la FOSE. No la FOSE. El FOSE, que fue el Frente, el Frente de Organizaciones Sociales de Jetepec. Fue un gran concentrado de organizaciones políticas, sociales, de izquierda. Bueno, bajo la membresía de la izquierda. Contra la derecha. Contra la derecha. que le armaron una gran manifestación a Jorge Torres. A la presidenta de la Universidad de Jetepec. A Jorge Torres. Enorme por todos lados. Pero también ahí hay eso del del FOSE o del Frente de Organizaciones. Hay un pecadote tremendo el cual me tocó a mí vivirlo. ¿Cómo desbarataron esa organización? ¿Cómo la diluyeron? Pero fácil. No, no, no. Pero ese es el punto importante porque tengo los elementos para decirles en el próximo lunes cómo el gobierno municipal de Jorge Torres desbarata al frente. Venían con muchas ganas y se veían liderazgos fuertes y se acabaron. No, no fue. Pero vuelvo al tema de que no hay izquierda. No, no hay izquierda. ¿Quién fue el primer presidente ya del PRD? Juan García. Juan García. Juan García que por ahí anda y muy buena persona. Creo que todos somos buenas personas. ¿De ahí quién siguió? ¿Quién fue el segundo? Francisco Labastida, mi colega. Homónimo del PRI, ¿no? Homónimo. ¿Ya el de Francisco Labastida vive aquí en EGATIP? Sí, sí, sí. Es maestro. Ajá. Pero ya está retirado. El chivo le decimos, le apodamos. Yo le digo coleguita. Somos ex-presidentes. Después de mí estuvo Faustino un año. Y luego ya valió gorro. Ah, Cirilo. Cirilo Chincoya. Esos me dicen mi amigo Cirilo Finado. Sí, era... Fue regidor. Muy capaz. Muy buena persona. Era buena persona. Muy amigo. Yo tengo recuerdo de él. Me regaló una vez una colección de discos clásicos. Muy, muy atento. Muy excelente. Tú fuiste el tercer presidente del PRD. Sí, después de Octavio entró y vio esto, se acabó muy feo. Se descompuso. Apuesto puros que él pueda mangonear. Yo ahorita pasé por ahí por el... en la oficina del partido siempre está cerrado el PRD. Un jacalón que está ahí peor. Que huele peor. Que cuando fuimos gobierno no hicimos ese lugar. Volvemos a lo mismo. Y ahorita creo que no hay... No hay izquierda. Eso es un mito aquí. Mira, yo creo que no hay izquierda. Bueno, no hay... No hay partido. no hay nada. Porque la izquierda no es un solo... Tiene que ser un equipo. Oye, fíjate. Yo estaba analizando. Alguien me quiso cuestionar por las cuestiones de tipo religioso. Y yo les decía que consigo la religión como la filosofía de la vida cotidiana del ser humano. A mí me sirve... Yo creo en... En Jesucristo. Yo me defino como cristiano teológico. Porque no pertenezco a ninguna denominación. Pero soy lector de la Biblia. Y la Biblia se integra de... aspectos de la vida diaria del ser humano. Y la política yo la quiero entender como un lenguaje de intercomunicación humana para que los seres humanos podamos avanzar, crecer y llegar a acuerdos. Pero, ¿qué pasó en este país? ¿Y qué pasó en la Catepec? Son empresas que se las... Son los partidos. Sí. Y las personas que participan son hábiles empresarios. Para hacer... Para chambear de eso. ¿Qué es el problema? Yo creo que esta confusión. No es lo mismo... Oye, me van a decir bueno, y el periodismo... Claro, es una empresa. No, 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 yo también. Yo no lo... Pero, pero también han sido muy buenos periodistas, Muy chafas y muy vendidos. Pues mira, el día va a ser un... ¿Hay periodismo en el Catepec? No, ya no hay nada. Y todos los que andaban eran... Decían, oye, caíle para el chesco, ¿no? Para la gasolina y se dedicaban eso. Yo no puedo decir, díganmelo, pero a nosotros nos ha ido bien, pues nos fue muy bien porque en su momento mexiquense impuso récord. Era un diario. Diario y por circulación de venta. Entonces, pues me caía lana, claro. Yo vendía cinco mil ejemplares diarios, me caían diez mil pesos de dónde? Diarios. Y llegó momentos cuando el pan que íbamos a vender casi una semana hasta diez mil ejemplares, así ese nivel. Entonces, pero, digo por lo que dicen que estoy, si me van a acusar de que estoy señalando de que son empresarios de la política, pues sí, son empresarios de la política. Y hablando de izquierda, pues no hay izquierda. No, y fíjate, yo no te la dejaría ni izquierda. Yo pediría gente eficiente, gente capaz, como lo vimos hace cincuenta o cuarenta años, cuarenta años. Nadie escribe, nadie elabora. Antes, hacíamos muchas cosas, repartíamos volantes, nos perfeccionábamos. Hoy, ¿cuántos votos tienes? ¿Cuántos votos tengo? Tú ganas y la próxima voy yo. Ahí sí se la llevan. Sí, tú te requieres al activismo, ¿no? A mí me tocó, yo fui presidente en la mesa directiva de la Facultad de Economía en Jalapa y salíamos a la calle a rengar, a motivar. A rengar, Claro, esa era el verdadero liberal. No, y con mucha tristeza, búscale. Yo vi ahora este proceso electoral que pasó y la pobreza de la personalidad de la gente que estaba. por ejemplo, el candidato del PRI, Alejandro Albarrán, pues quiso copiar ahí del que es el programa de apoyo económico para los que simpatizaran con él. pues desafortunadamente falta de información. Primero, es ver dónde van a sacar dinero, salvo los recursos que son propios que se pueden manipular. Pero, aquí voy a hacer un paréntesis que hoy vamos a reconocer. Fíjate que si tú ves quienes manejan el país, todos tienen los genes, los genes del PRI. Y luego la estupidez que dicen PRIAN, PRIAN, los chamacos, PRIAN, como que quieren denostar. Oye, todo eso que hablan de PRIAN, no se dan cuenta que al menos quienes los dirigen fueron formados y mamaron del PRI o del PAN. A ver, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador, Manuel Bartlett. Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, yo no veo donde ya hablan PRIAN. Fíjate, hay una cosa que se me hace hasta injusta. A Echeverría lo han crucificado, ya han dicho represor, pero Echeverría fue que creó la Universidad Metropolitana, la UAN, se creó con Echeverría. ¿Y cuánta gente que revolucionaria ha salido de la UAN? Personajes. Sí, no discutimos eso, ¿no? por eso, pero a ver, pero ahorita... Va a sepultar a todos los sesenta y ocheros, sí, capaz, ¿no? El hijo se vuelve a vacunar contra el COVID. Sí, mira, entiendo, todo partido, todo grupo, hay gente buena y malas. Sí. Cuando son malos, malos ya va. Por eso, pero a ver, hablemos de aquí, por ejemplo, el caso de Cachupé, no hay... Son empresarios, vividores, ustedes... Sí, yo digo, es la confusión. Y lo velo en el PRI, por favor, en el PRI, gente que es un negocio, no saben hacer otra cosa, no saben hacer nada. nada, nada, nada. Y andan buscando los espacios políticos. venden, dan despensas, venden cosas. Bueno, pero eso, los actos, ahora, son falsos filántropos. Falsos filántropos. Cuando tienen el cargo de diputado, te regalan. A ver si ahora te dan... Fíjate, yo tengo un compañero que está, por cierto, le mando un saludo a mi amigo Gustavo Vázquez, que está muy malo, tiene problemas del corazón. Yo hablé con varios de los políticos, periodistas, en los que él los conocía, me sirvió como fotógrafo. Y le dije, hay que echarle la mano, porque vive una situación crítica muy especial, por salud y económicamente. Y les dije, ¿tú crees que quisieron? Me dijeron, no, ya sabes, uno me dijo, es muy cabrón, tomo nota a mi director, ahí le vamos a mandar. Y le mandé el número de una tarjeta para que le mandaran. Mi madre. Fíjate que el único ser humano que yo estimo, quiero mucho y recuerdo es un maestro, es don Bernardo Sánchez Roble. Ese, le comenté, y de inmediato, sí, de inmediato reaccionó y le echó el apoyo. Entonces, hay una deshumanización. Yo no entiendo la política. Pero no confundamos la bondad, la caridad con la política, ¿no? O con la izquierda. Es que yo no lo confundo. Lo que pasa es que esos tipos, cuando son diputados, tienen un cargo, son los buena onda. Y te voy a regalar una despensa y mandan metidas. Pues sí. Unos cuartos, unos bultos de aliento. Pues sí, pero no son de ellos, son de un presupuesto. que les dan para efectos que vi. Si nadie hace política de su propia vida. O sea, alguien que diga, yo de mi propio recurso voy a ayudar. De verdad. Oye, es eso. A lo mejor cambiamos la plática hoy porque estaba centrada en hablar de la gente de izquierda en Ecatepec. Pero conclusión, no hay. No. Pero alguien capaz que puede le hagas ciertos unos arreglos y ya. Pero quien, alguien que yo confío mucho y creo mucho en Faustino de la Cruz. Ah, bueno. Un excelente persona. Yo, con él y con Pureño empezaría una revolución aquí en Ecatepec. Pero yo no le creo por dos cosas importantes. Yo tengo un expediente cuando fue síndico cómo se despachó con la cuchara y te lo puedo mostrar. No, 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 no. Ahora, ¿cómo es posible que por seguirle la corriente al patriarca a Gineo Martínez se sumó al proyecto de dividir Ecatepec? Él y el suena Cisneros cuando yo debía haber se convirtieron en los santanas que hablan. Pero mira, es que vuelvo lo mismo. O sea, por seguir al patriarca. No sabemos, pero tú los ves como personas y Faustino es una excelente persona. Inteligente. No voy a decir guapo porque no es guapo. Pero es capaz, es chandeador. Se ha visto muy enfermo en algún momento de su vida. Sí, me consta. Javier Egrimí y Jorge Torres lo ayudaron en esa época, sí. Y al salir de nuestro gobierno estuvo peor. Sí. Pero, es de esa gente que cuando vas con él siempre sacas algo. No necesariamente dinero. Tiene claridad. Igual que con Cureño. Bueno, pero yo no entiendo por qué aceptó lo que le dijo Eugenio Zajalaga. Mira, es otro problema. Al no haber un partido que junte, que disponga, que ponga las reglas, cada tienda se le da la gana. Pero él... Eugenio es un jefe de grupo. Y hay que... A mí... Aunque le rompan la madre a tu ex, sí, jefe. Pues sí. Lo que usted dice de patrón. Eso está mal. Pero en algún momento... ¿Eso qué significa? Cuando tú... No tener carácter, ¿no? No, pero... Es que no hay reglas. Pero hay cosas que son obvias. Por eso, hay reglas. Cuando tú juegas póker, antes de empezar a jugar el póker, tienes que poner las reglas. Y no, no. Mira, yo te puedo decir aquí, a ver, y mucha gente me dice chayotero, X. Mentirense. El mentirense. El mismo jureño. No, ¿cómo no? Mentirense, chimerense. Pero yo le pregunto a la gente cuándo a mí me han visto ir a pedirle lana a algún cabrón. No. Ellos no han visto que la fuente de financiamiento era la venta de nuestro periódico. Y hoy con esto de las redes, estamos ya recibiendo apoyo por las redes, porque tenemos un alto rating. Entonces, nos jalan. Pero no hay, no hay eso. ¿Y tú crees que, por ejemplo, ah, me dio risa porque hace, el otro día escribí un artículo que, por ejemplo, Fernando Virch no había concurrido a recibir su constancia. Pues yo lo puse, fue verdad. Pero, ocurrió muy temprano. Y ya después yo hice un análisis en donde veía que, por ejemplo, al menos en el Catepec, el Morena y Fernando Virch como jefe político entregó buenas cuentas. Fueron 10 diputaciones, ¿no? 5 federales y 5 locales. Y pese a que en su momento las diputadas federales y locales yo les puse las anónimas porque nadie las conocía. Ni las conocen. Pero, pero, ¿cómo fue posible que esas señoras con todo respeto tuvieran un alto porcentaje de votos? Por la desmanda. Entonces, aquí se conjuntaron dos cosas importantes. Que no, por ejemplo, los periodistas todavía creen en el mito del voto duro. el voto duro, a lo mejor de la época de don Vicente Cos, que era el hombre fuerte, había. Pero no se dieron cuenta que ya envejeció, o ya murieron, o ya se cambiaron de interés. Bueno, y ese voto duro hoy, pues, están en manos, como ya envejecieron, o ya envejecimos, diría el otro, están en manos de Andrés Manuel. Y me dirían, ¿por qué en manos de Andrés Manuel? Pues hábilmente, Andrés Manuel, con esa bonificación bimestral que da, dice la gente, me da dos mil y siete, ahora son, ¿qué? Tres mil y tanto. Tres mil cien. Tres mil cien que les están dando. Mucha gente, casi de eso vive. Ya deberías ir por tu... Ya voy a ir, ya voy a ir, Valdepeña, haz mi visita. Entonces, ¿serio? Entonces, ¿qué hizo Andrés Manuel? Unos días antes del proceso electoral, adelantó, y fueron la gente y se recibieron sus cinco mil y tantos pesos. Tres, dos mil. No, dos mil. Una lana, y dice, pues, ni modo que voy a votar. Por el PRD. Por el PRD. Por el PI. Por el PI. Lógico de Catepec. y que en un momento dado le, sí, me dice que de los 52 alumnos que tenía en un grupo, 49 reciben beca de gobierno federal. Entonces, chavo, ¿por quién va a votar? ¿Y sus papás? ¿Por quién votan? Uf. Entonces, no, pero aquí, a lo que voy, mira, a lo que voy, el sentido social de política, de la ciencia política, no existe. ¿Qué no existe? ¿Cómo existió hace 50 años? Pues antes, lo romántico, de la lucha, y nada de eso hoy se convirtió, al que odian y vociferan fue el que empezó a darle ese toque de la cultura de la dádiva que fue Salinas de Gortari con solidaridad. ¿Te acuerdas que privatizó muchas industrias y empresas? Y es que lo regalaba, ¿no? Se convirtió en un hombre que donaba. Sí, pero mira, aquí necesitamos reactivar el mercado interno. No es mi tema, no lo domino, pero, al no haber dinero, nadie compraba. Con esos dos o tres mil pesos que les mandan, la gente ya compra. Tenemos, por desgracia, una pandemia que no nos permite gastar como muermos, porque los niños son los que reactivan al país. Si tus niños no van a la escuela, ya los tienes y no vas a comprar jamón, ni pan bimbo, ni el sándwich, el jamón, la leche. Entonces, el problema, pero una vez que esto se acabe, esperemos, porque también la estrategia está buena, no es mi tema, pero cuando nos decidieron vacunar a la gente de la tercera edad, ahorita no nos estamos perdiendo. Son de voz. Gracias. La llamada se cobrará al terminar los toros. Pero bien. Andrés Manuel le toca el peor momento para gobernar, pero no lo está haciendo mal. Y esos dos o tres mil, mil que podrán. Ya lo platicamos aquí con algunas desembladas hace 20 años, cuando Andrés Manuel llegó al gobierno de Andrés y empezó a dar 700 pesos. ¿Tú también no estabas a favor? ¿No? Todas fuerzas quieres que la gente sea jodida, ¿no? Pero... ¡Ja, ja, ja, ja! Mientras tú vendas... No, no, no. Mira, mi papá... Pero ¿qué te dijeron? Ellas fueron las que dijeron, hay ocasiones en que el viejito trabajó, hizo su rico y tuvo un patrimonio y cuando se puso viejo y enfermo, los hijos lo relegaron. Bueno, y es otra agricultura de la... Pero entonces llegó Andrés Manuel y dio 700 pesos y los propios hijos lo bañaban y lo atendían y lo llevaban a cobrar o lo llevaban a super a sacar y a comprar la despesa. No, aquí se ve un fenómeno muy raro en Ejatepec porque resulta que la lista nominal no crecía, cabrón, y cada día más saturado y hablábamos de 2 mil, 3 mil, 3 millones de habitantes pero resulta que todo el mundo sacaba su credencial de elector en la Ciudad de México para efectos de recibir el apoyo económico y todas las prestaciones que Andrés Manuel daba allá en la Ciudad de México, ¿tú crees? Y entonces todo el mundo sacaba su credencial ¿dónde? En Ciudad de México. Todo el mundo vivía en Ejatepec, ¿no? Pues sí, ¿para qué? O sea, ¿qué le hace? Entonces, esas eran las circunstancias tan especiales. la verdad que cambiamos la ruta de esta charla donde queríamos hablar, queríamos hablar de... ¿qué es lo que quieres? El micrófono. ¿Qué cayó? Ahorita vemos... No, no, no. A ver... Ahí está en el suelo. ¿Échalo? Entonces... Tenemos un problema por ahí técnico. Un problema técnico. La plática originalmente era hablar de la izquierda y que Tepec eran de izquierda, pero conclusión no hay. Pero una conclusión podemos hacer en algún momento, ya no con la misma fuerza, pero mira... ¿Hay izquierda? Yo creo que hay algunas, pues sí. No los que... Los de siempre. Pero tiene... ¿Hay chavos nuevos? Sí. ¿De izquierda? Con una visión, con una idea, pero lo mismo, no conocen su historia, no conocen los fundamentos de la izquierda. Ya no estudian a Marx como te pasó a ti en la escuela. Hace... ¿Cuántos? ¿Ochanta y tantos? Hace cincuenta. Necesitamos reactivar y hacer una propuesta. Mira, cuando Lenin dijo que iba a abolir la propiedad privada, todo mundo le entró con él. Cuando Emiliano Zapata dijo tierra y libertad, todo mundo se fue con él. Andrés Manuel dijo vamos a acabar con la corrupción y todo mundo se fue con él. Nosotros no hemos podido elaborar una propuesta. El día que la elaboremos... Eso se llama fanatismo, chinga. Por eso no avanzan. No. Porque no avanzamos, tenemos el gobierno federal y el gobierno municipal. Nos falta el estatal, y ya merito. Pero además, creo que la gente de izquierda está obligada a leer, a escribir, a elaborar, a tomar fotos, a tocar un instrumento musical como lo hacían los muchachos del 68. Yo tuve mucho contacto con Eduardo Valle, con Saludores Villegas. Aparte de ser profesionista, limpios, educados, habían estado en la cárcel y tuvieron que aprender a atender su cama, tocaban un instrumento musical. Hoy. Por eso, pero eso no va a salvar el de... Yo siento... Pero la cultura sí, ¿no? Pues mira, yo... Es como parte de la cultura. Mi padre y mi madre nivel de secundaria y primaria, pero ¿sabes qué me enseñaron? Más que en una filosofía marxista, socialista, capitalista, a mí me enseñaron, y lo digo con mucho orgullo, a ser un hombre responsable. Sí, jefe padrón, pero no estamos hablando de Juan Manuel Padrón. No, pero... Del mundo. No podemos... Por eso. Pero no puedo... La idea es que haya programas masivos en donde hagamos entender a la gente que no es papá gobierno que te va a resolver los problemas. Yo escucho a gente que dice... Por decir, como decía, Indalecio Río. No, no dio nada. Jorge, no dan nada. Bueno, pero son tu papá. Vichis, no, no, no se está resolviendo, pero... A ver, a ver, a ver. Si eres un mal administrador, tienes dos casas, hijos regados por acá, Vichis tiene la culpa de que no sepas administrarte, que no has cuidado tu dinerito, que no cuides tu salud, porque están muy enfermos, no tienen dinero y tienen el reclamo de pensiones alimenticias. Es lo que tenemos que educar a la gente. Perdóneme. A mí díganme lo que quieran. A ver, eso me gusta, eso me parece. ¿Cómo le hacemos? Pero con un partido. El partido puede ser la universidad del pueblo. ¿Y por qué no abrir programas sociales fuertes? Es organización, jefe padrón. Todo es organización. No hay oposición, estamos de gordo. Si tú me preguntas, ¿existe el PAN? No existe. El PRD ni el PIB no existe. Lo único que existe es Morena, pero es un amasijo ahí de loquitos, ¿no? De gente que anda queriendo algo. Vamos a formar un partido, la organización. Pues mira, el día, el día, el día que Andrés Manuel desaparezca, se van a hacer polvitos todos. No, sí. Pues mira, ya el de Monreal ya anda por otro lado. Bueno, no sé siempre. ¿Quién? ¿Marcel? ¿Marcel Ebrard? Me gusta Claudia Sheinbaum. Sheinbaum. La respeto por ser mujer, pero... Oye, ahí debe estar su marido, ¿cómo se llamaba? El líder del... Carlos Simas. Carlos Simas era su esposo, ¿no? Lo cacharon. Que lo agarraron con las ligas recibiendo dinero de Carlos Laumana. no. Pero también a Carlos Simas. Él era el delegado de la Liga. Las ligas. Sin ligas. A él sin ligas. ¿Y dónde está la corrupción? Oye, ¿y los hermanos del presidente? ¿Qué? Pero tú no tienes la culpa de lo que hagan tus hermanos. ¿O sí? Pero pedía en nombre de él. Tú no puedes decir. Bueno. No puedes culpar a Cureño. También. A Cureño, a José Luis no lo puedes culpar de que le robó la inteligencia a sus otros hermanos. A sus otros hermanos. Gabriel, dicen. Dicen. A lo mejor así nacieron los hermanos de Andrés Manuel igual. Bueno, ¿y por qué no lo procesan? ¿A quién? ¿A Imas o a...? A Pío y al otro. No, es que es eso. Si no hay denuncia, si todo nada más es prensa, hasta ahí... O sea, la prensa vale... Mira, es que no es un asunto legal. Cuando aparece en la prensa no quiere decir que sea legal. El otro lo platicábamos aquí. Salud. Todo mundo se brinca los reglamentos, las leyes. le busca la manera, ¿no? Por ahí anda un video circulando en las redes sociales de una pareja de policías haciendo sus cosas por allá. Pero resulta que el que grabó lo pueden sentenciar a 10 años. Lo matan, ¿no? O lo matan. Entonces, no dice nada. ¿A quién los va a despedir? ¿Quién los va a correr? ¿Quién los va a cesar? ¿O quién los va a meter a la cárcel? Yo no, porque... Bueno, la izquierda no la entiendo. No, no hay, en el Catepec no hay izquierda. Nos tenemos que reagrupar algunos. La política decimos sin entender. Es una alternativa empresarial. Véalo en los cuatro partidos, en los cinco partidos. PAN, PRD, PRI, Morena, Panal, todo es un movimiento ciudadano. ¿Qué es un...? Pero mira... Son empresas particulares. Bueno, a nosotros en la política nos dio la oportunidad, a los que no estudiamos, no tenemos una carrera, de hacer todo lo demás. Escribir. Nadie escribe como yo, de mis compañeros de la izquierda. Tomar fotografías, conocer el país. Yo gracias al PRD me fui a conocer casi todo el país y tratar con la gente, entender este asunto. Me parece ser amigo... El parásito. Me siento... No. Me da mucho gusto ser amigo de Félix Salgado, de Gino Martínez. No, en mi caso, pero no soy el único. Hay mucha gente que se preparó y hay mucha gente... Yo he cuestionado a muchos de mis compañeros porque tiene 20 o 30 años que no han hecho una acción de partido. Han sido copaces y han sido jefes de grupo y de su organización y de lo que tú quieras. Han vivido eso. Pero acciones de partido... Y esperando a qué cuánto pueden sacar como cuota, ¿no? Entonces, y no se prepararon no para ser gobierno, para la vida. Sí, hija. Leer, escribir, escuchar música. pero prepararte porque, por ejemplo, tú y yo que ya somos adultos mayores. Cenectos. Cenectos. Si no nos preparamos, hermano mío, imagínate qué será de nuestra vida. Tú decís algo muy acertado. Si los grandes empresarios que armaron esas grandes empresas cuando ya están viejecitos, los hijos toman la rienda de las empresas y los esconden cada año. Y esos, los que armaron y los que no hicieron nada. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Por los puntos claves. Porque los pinchos empresarios también no pagan la luz, se hacen magia, no cumplen con los derechos. No, no, no. Si la culpa les se dan de baja. Mira, amigo, yo no, yo no soy empresario. Yo, al menos, de mi vida, yo le agradezco mucho a mis padres. No estamos hablando de Juan Manuel Palomón. Es que sí, pero sucede. Dicen que mucha gente habla de la gente. Y dicen, ¿y por qué no hablas de ti? Pues no se habla de mí. Pues no es porque estén hablando ni quieres ser protagonista. No, yo no quiero ser protagonista. Pero a ver, no es lo mismo, uno está acusando, señalando, censurando. Sí, cabrón, pero ¿qué eres tú? ¿Tú qué has hecho? Entonces, yo sí creo que es sano hablar de uno. Bueno, ok, pero vamos a suponer en este momento o en este mundo o en este país donde somos 127 millones de mexicanos o en este municipio donde somos dos. ¿Qué es lo representativo? Pues la pobreza, la miseria, la desigualdad. ¿Por qué la gente que vive en la tierra no ha logrado sus propósitos y los que viven por acá sí? porque las reglas del juego no han sido parejas porque hay gente a la que se le permite explotar. Yo no estoy de acuerdo. No cumplí con los derechos, con los requisitos. A mí me ha tocado, yo soy el sujeto de mucha invitación y gente de allá arriba de San Andrés de la Cañada que es más, vive mejor que los que viven en las unidades habitacionales. Algunos. El que vive en las unidades habitacionales hipotecó su vida. Nunca van a terminar de pagar esas hipotecas que tiene. Y el que vive allá arriba no tiene que pagar nada. Nada. Vive más feliz. Pero aparte de eso, a mí me ha tocado ir a reuniones, ahora ya no voy, pero reuniones en donde matan un cerdo que hasta se tira porque hay incesos, hay cerveza, se acaban. ¿Serio? Entonces, hay que saberse administrar, hay que saberse administrar, pero son de esos clásicos que se pobretean y quieren que te den. Pero volvemos hablando, ¿cuál era el salario mínimo? Yo me acuerdo que cuando yo era niño a mi papá le alcanzaba o padrastro le alcanzaba para construir el piso de la casa, un piso, un cuarto o cambiar de modelo de coche y con el tiempo se empezó a depauperar la gente. 70 pesos al día, ¿qué podías hacer? Aumentado el salario mínimo y los cargos, los, o sea, el número de derechohabientes en el Seguro Social o en el Issste. ¿Que siguen siendo una tragedia nacional? Sí. Yo acabo de ver, venía viendo a Hernán Gómez, escritor, comentarista, analista. Estamos pidiendo, le estamos pidiendo mucho a Andrés Manuel, le estamos pidiendo un 100%, pero ahí va, 20, 25, aumentando poco a poco porque hay mucho que hacer. Pero hay muchos que estaban felices de que Peña Nieto se robara la lana, de que nuestro amigo, bueno, no los mencionamos, Pan y Brin, se robaran la lana a placer. Mira, esos pinche mitos, yo pregunto, yo he escuchado gente, ¿no?, que un presidente municipal de Queréticos es un ratero, se ruido, un cabrón, vámonos al Ministerio Público y denunciarlo. Nunca, nunca se hace. No, 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 tarugo, denuncia. Ese señor que está de presidente, en lugar de dedicarse a avanzar, todos los días tiene una justificación. Esa madre que van a hacer de la consulta para enjuiciar a los ex presidentes, ¿cuánto te va a costar? Es un pinche mito. ¿Por qué no? Porque él tiene la mano, por ejemplo, el más reciente, Peña Nieto, vámonos sobre él, si tiene los elementos, vámonos, ¿qué vas a consultar? Vas a tener la buena aventura de la gente, pues, ¿por qué no haces participar a la gente? ¿Por qué todos lo quieren hacer los grandes cerebros de este mundo? Por eso, pero por qué, a ver, pero si Peña Nieto es un ladrón, pues, procésenlo. Vamos a ver qué dice la gente. La gente lo tiene como ladrón, pero si tú tienes los elementos, la gente no sabe, deduce por lo que se especula. No, no, yo digo que la gente sí sabe. A ver, pero ¿quién tiene los elementos legales para procesarlo? El gobierno. ¿No? A ver, tú tienes los elementos que se robó. A él y a Calderón y a Juan Peacos. Ah, bueno, y a Calderón, proceda. La gente no tiene, no tiene los elementos para decir si son o no son ladrones. De verdad, vive en el mito de la mentira. Yo creo que hoy la política se ha convertido en el arte de engañar y mentir a la sociedad. Hoy es eso. Yo creo que no. Yo creo que la política es el arte de hacer posible lo deseable. Es el arte de engañar. De ser posible lo deseable. De mentir, no. No nos vamos a pelear entre canos. Vamos a platicar de la mentira. Acordar a pactar. Mira, hasta la religión no la han utilizado para chantaje. Bueno, yo no. Mucha gente que te dice los pastores señor Elios del Mundo Pérez Marquez arrepiéntase. La llegada del señor está próxima. Si usted no se arrepiente se lo va a llevar el chay. Agua. Lo mismo nadie cumple con la religión o sí. Espérate que yo les creo más a los alcohólicos anónimos, ¿no? Porque vas a un grupo de alcohólicos anónimos y sube alguien a dar su testimonio y no, yo robé, violé, el mal, el alcohol. Pero en un grupo de alcohólicos anónimos no se tiran contra la cervecería modelo ni con Pedro o me, cendejo, estúpido, tú eres el culpable. ¿Para qué te embruteces? Si sabes que te está haciendo daño o te hace daño pues te embruteces, te vuelves irresponsable ratero o delincuente. ¿Ya te diste cuenta? ¿Vienes a explicar tu razón del alcoholismo? Retírate. Pero vamos a lo mismo que lo que decía el doctor López-Gatell respecto al virus. Hay mucha obesidad en este país. Claro. ¿Por qué? Hace unos años, hace cincuenta y tantos años todos éramos flacos. En el 68, hace unos años yo escribí un artículo sobre el 50 aniversario del 68 y revisé videos y fotografías. Hasta el rector, hasta el presidente, todos los muchachos eran flacos. No faltaba otro gordo. Hoy todos somos gordos. Sí aparece por ahí un flaco. ¿Por qué? No me digas que yo tengo toda la culpa. A lo mejor sí la tengo, pero no al 100%. Como lo de la pobreza, señor Padrón. No te curas echándole ganas. Debe haber, como cuando estás enfermo, cuatro o cinco medicamentos. Uno para quitarte el dolor de cabeza, el dolor de pies para la panza. Lo mismo. Mira, Elios, mira, estoy tocando un tema que nos salimos de la izquierda y la derecha y todo, pero todo lo que se diga en la historia de este país desde la época constitucionalista de Venustiano Carranza, que empieza la época constitucionalista con Venustiano Carranza, y se creó, acuérdate cuando se creó el Seguro Social, los programas de salud eran fundamentales y los educativos. Yo me acuerdo que cuando era chamaco hubo esa epidemia de la poliomielitis, que cuántos no los dejó, pues casi mutilados, no podían caminar la poliomielitis. y hubo una campaña fuerte y mira, la erradicaron del sarampión, ¿no? del sarampión. Tengo una llamada, no sé, estoy transmitiendo en vivo. Ok. Entonces, te decía que esa campaña de la poliomielitis, tofeína, campañas serias, dígase, los gobiernos priistas, pero se creó el Seguro Social, el Issste, critican a Miguel Alemán, que fue el primer presidente priista, porque Lázaro Carna crea al PRI, después del PNR y todo eso, ¿no? Pero, ¿qué visión de Alemán? Por ejemplo, sacar la UNAM del centro de la Ciudad de México y adquirir su área. Imagínate, con una visión enorme que se critica. Y si tú hubieras los presidentes mexicanos priista todo lo que han hecho. Perdón, se robaron mucho allá en el Alquina. Perdón la expresión. Perdón la expresión. Hicieron muchas cosas y Andrés Manuel ojalá, Dios quiera que no se robe nada. Yo creo que no, o si se roba. Bueno, yo sí le creo a Andrés Manuel. Y no lo mandamos allá a su pueblo, a su finca. A su finca. Pero yo creo que Andrés Manuel viene a eso. Y ya no se puede hacer nada. Pero ¿por qué no se dedica a gobernar nada más rateros de suelva? Tú ve, tú ve, es lo mismo. Te hace falta ver el país. Se está construyendo por allá un camino, por allá un perrocarril. Mi amigo David Rojas anda por allá en lo del Tren Naya y dice que va a toda la... Pero es una obra muy ambiciosa. A lo mejor tú y yo no vamos a poder, no nos vamos a dar cuenta de lo enorme que va a resultar eso. de lo enorme